El día de las comadres también se le ocurriría Alguna vocita alegre como a nosotras sería Alguna vocita alegre como a nosotras sería Cantemos, cantemos todos con un ramito de albahaca Cantemos, cantemos todos con un ramito de albahaca Para que sigan bailando las choritas y las viejas Para que sigan bailando las choritas y las viejas Los hombres son los ratones, las mujeres son el queso Los hombres son los ratones, las mujeres son el queso El matrimonio es la trampa, yo no me caso por eso El matrimonio es la trampa, yo no me caso por eso El matrimonio es la trampa, yo no me caso por eso Media luna, luna entera, hojita de portadera Ayer estuve casada, hoy ya soy moza soltera Ayer estuve casada, ayer estuve casada El matrimonio es la trampa, yo no me caso por eso El matrimonio es el queso El matrimonio es el queso El matrimonio es el queso El amor es como el dulce Cucharita del hogar Revólveme todo el día Que no me quiero quemar Revólveme todo el día Que no me quiero quemar Los ocasos de mi negro Son de así como mis pesares Los ocasos de mi negro Son casi como mis pesares Y no como mis angustias Cantes como mis malestaré Y no como mis angustias Cantes como mi malestaré Yo no canto porque sepan Y porque te suena amor Yo no canto porque sepan Y porque te suena amor Yo canto pa' que se vayan Las penas del corazón Yo canto pa' que sepan Las penas del corazón En cada garganta Yo soy como el tigre viejo Me gusta la carne fresca Yo soy como el tigre viejo Me gusta la carne fresca Empezando en el pechito Terminando entre las piernas Empezando en el pechito Terminando entre las piernas Aplausos Aplausos Gracias.